¡Ey, señor! ¡Ey! ¡Ey, periodista! ¡No puede hacer eso! Estoy trabajando en vivo, señor. No me puede trabajar. No me puede trabajar. No me puede trabajar. No entorpeja la tarea policial. No entorpeja la tarea policial, ¿me entiendes? No entorpeja la tarea policial. ¡Ey! Yo estoy trabajando en vivo también. Soy un medio de comunicación. Bueno, no se inventa. No trabaje allá. No trabaje acá. Yo no lo estoy tocando. ¡Usted habla poco! Mientras a las señoras y a las mujeres, claro, las tienen que llevar a las mujeres, porque los hombres no las pueden tocar. La represión que se dio otra vez. ¡Señora! No se hacía una denuncia contra la... No fue de complicación. La denuncia era contra la persona que estaba en la... ¡Señora, por favor, por la pobre! No se hacía una denuncia contra la... ...ecaña. Solo había. Nos da la diáxica contra la registradora... Así que se fuisapando, hasta el día elante de la que estaba en la Ciudad de Cruzada... a detenir al guardado defensor y a no declarar en su contra. Los que más detenidos van a hacer la medida, sugerir la medida. La medida está detenida por la decisión de la que se hace, la medida está detenida por la violencia de la violencia de los medios públicos y los accesos públicos que se anunció, que es este edificio de la municipalidad. La doy por notificada. La doy por notificada.